El Señor de la vida y la esperanza, fuente de salvación y paz eterna. Este año la celebración de la Virgen del Pilar ha tenido algunas novedades, como esa ofrenda que veíamos en imágenes. Bienvenidos al Tiempo de las Noticias Locales de Alcázar de San Juan. Un tiempo de noticias que comenzamos con un adelanto del Pleno, extraordinario de hoy, que tratará el destino de la empresa de aguas. La corporación ha sido convocada a una sesión extraordinaria de Pleno con dos únicos puntos en su orden del día. Y uno de ellos tiene que ver con el futuro de la empresa de aguas, porque puede considerarse como un nuevo paso hacia la remunicipalización del servicio de abastecimiento, que pasó a una sociedad mixta con socio privado, por decisión de un Pleno en 2013, cuando el PP estaba en el Gobierno. Y han ocurrido cosas que cada vez nos hacen estar más cerca de concluir ese procedimiento. Han transcurrido, como les comentaba, solo 14 meses y he de decir que es muchísimo más difícil construir que destruir, como bien saben ustedes, y siempre lo simbolizo con el ejemplo de un edificio. Construir un edificio de 20 o 21 plantas puede llevar años, sin embargo, destruirlo se puede hacer en un único día. La alcaldesa considera que en los 14 meses que lleva en el cargo se han ido produciendo pasos importantes basados en decisiones judiciales y en una nueva mayoría en el Pleno, contraria desde el principio a la incorporación de la empresa privada en el servicio de aguas. El proceso de remunicipalización es necesario porque el Partido Popular invirtió 17 meses de su Gobierno en vender a Guarda Alcázar. Si el Partido Popular no hubiera vendido a Guarda Alcázar a apenas siete meses de la convocatoria de unas elecciones municipales, en este momento estaríamos utilizando nuestras energías, las energías que estamos dedicando y la voluntad a recuperarla a otros menesteres. El proceso para devolverle a la empresa de agua su carácter público ha sido seguido por la Mesa del Agua, un organismo que el Gobierno considera como una clara representación de la sociedad civil de la ciudad y que en este tiempo se ha reunido en ocho ocasiones. Hasta el punto de que forman parte de esta mesa partidos políticos que no forman parte de la corporación y aún más forma parte de esta mesa un representante del mismo partido político que la vendió, del Partido Popular. Eso significa que en esas mesas lo que se hace es compartir información de la que tiene el propio Gobierno, de los actos que se van realizando. La sentencia judicial reconocía que se habían vulnerado los derechos fundamentales de los concejales socialistas en la convocatoria del Pleno que inició el cambio de modelo de gestión, sumadas a otras dos sentencias más contrarias a aquel procedimiento. De este modo, ya en junio comenzó la ejecución de las sentencias repitiendo el Pleno de 2013 que quedaba anulado. El Pleno se repitió de manera literal, con el mismo orden del día, con el mismo contenido, con los mismos expedientes, con la misma documentación y sobre ellos lo que sí que ocurrió es que al haber un cambio de representación municipal en la propia corporación, el sentido del voto resultante fue completamente distinto, quedando claramente rechazado el cambio de modelo de gestión. El objetivo del equipo de Gobierno desde hace 14 meses es desalojar a la multinacional Fomento de Construcciones y Contratas, Acualia, del Consejo de Administración de Aguas de Alcázar, donde cuenta con la mayoría del 52%. Nos situaría, como les he dicho al principio, en que estaríamos un paso más cerca de recuperar a Aguas de Alcázar. Y desde luego este paso es fundamental e imprescindible para recuperarla, porque sí, a partir de ese momento, podríamos dar pasos firmes y ejecutivos, podríamos decir, para que el socio privado desaparezca de la sociedad mixta que constituyó el Partido Popular. En el Pleno Extraordinario de este 13 de octubre se da un nuevo paso que ha sido previamente estudiado por el Gabinete de Abogados que asesoran al equipo de Gobierno en este asunto, entre ellos los catedráticos de la Fundación Nueva Cultura del Agua. La decisión que se propone es remitir toda la información al Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha para que emita un dictamen. Nosotros lo que haremos es poner a disposición del Consejo Consultivo toda la documentación del expediente para que ellos tengan capacidad de revisarlo y en esa revisión puedan comprobar que la teoría que nosotros manejamos desde el principio, que está basada en que si los cimientos del procedimiento, que son el cambio de modelo de gestión, han sido nulos y ahora encima han sido votados de manera contraria, no puede sujetarse todo lo demás sobre ellos, ni la propia memoria, ni los pliegos, ni la adjudicación. El día 10 ha sido el Día Internacional de la Enfermedad Mental, un día en el que la Asociación Luz de la Mancha ha reunido a afectados de toda la comarca y ha vuelto a exponer sus problemas a la Administración. En una comparecencia para presentar su programa de actividades en relación con el Día Internacional de la Salud Mental, los representantes de la Asociación Luz de la Mancha volvieron a criticar al Partido Socialista por haberse abstenido en la moción que exige al Gobierno regional una partida presupuestaria mayor para la residencia de Alcazar de San Juan, algo que no solo ha hecho el Grupo Socialista Local, sino también en otros pueblos. En cuanto a la apertura de la residencia de Talavera de la Reina, la asociación no considera que sea una medida suficiente. García Page dice que eso va a ser la solución para que toda la gente que hay en lista de espera pueda ingresar en esa residencia. Nosotros todo eso lo podemos contemplar como medida provisional, pero nunca como una solución. Nosotros no podemos llevar a nuestros enfermos a 200 kilómetros de distancia. La asociación también pide al Gobierno regional que extienda el programa piloto que se está ensayando en Albacete para atender en el propio domicilio a enfermos que no pueden o se niegan a recibir tratamiento en los centros. En este caso, la asociación también se remite al acuerdo sobre el techo de gasto regional. Esperamos que en los presupuestos también se incluya una partida para meter personal, para dotar de personal las unidades, si son dos o tres las que sean, para que eso se pueda hacer. Y en esa línea, pues la verdad es que la reunión fue bastante buena, pero no llegan las soluciones y eso es lo que queremos que llegue. Arias comentó asimismo el compromiso expresado por el consejero de Sanidad sobre la aprobación de una ley de protección que equipare a las personas con enfermedad mental con otras discapacidades. Que va a ser en este trimestre, cuando posiblemente se apruebe, ellos esperan que se apruebe por unanimidad, nosotros también. Pero esa ley, como pasa con la de la dependencia, hay que dotarla económicamente. No puede ser un brindes al sol de cara a las próximas elecciones municipales y autonómicas. En este sentido, el representante de la Asociación de Afectados insiste en que no bastan los discursos ni las leyes, sino que hace falta garantizar la financiación de los programas. Hay que pasar de las palabras a los hechos y eso se tiene que demostrar dotando de partidas económicas para que eso se lleve adelante, porque si no va a crear la misma frustración que está creando la ley de la dependencia, que no llega a la mayoría de la gente y cuando llega, pues muchos de ellos ya han muerto. La asociación expresaba su apoyo a los programas de actividades del Centro de Rehabilitación Psicosocial, como el taller de pintura que ya se realizó con éxito el curso pasado. Luz de la Mancha, que forma parte de la Confederación Nacional de Asociaciones, también participa en el Día Internacional establecido el 10 de octubre. Soy como tú, aunque aún no lo sepas. Como veis, es un lema que va en la línea de luchar contra el estigma social que todavía lamentablemente rodea a las personas con enfermedad mental. Es decir, todavía hay gran parte de la sociedad que no entiende que la enfermedad mental es eso, una enfermedad, no es que las personas estén endemoniadas, ni que sean locos, ni personas peligrosas, ni cosas por el estilo. La asociación ha preparado actividades como la presentación de libros que describen situaciones personales reales y otros actos de divulgación para el próximo fin de semana. A partir de este lema, lo que vamos a hacer el viernes 14, sábado 15 y domingo 16, desde la Asociación Luz de la Mancha, es desarrollar un programa que intentamos que, respondiendo al lema, sea un programa en positivo. Otros años hemos puesto más el acento en las carencias, en las necesidades, pero este año queremos que el acento ponerlo en el aspecto positivo. Es decir, hacer llegar a la gente el mensaje de que la enfermedad mental es curable, la enfermedad mental es recuperable. Concretamente, los actos públicos que realizará Luz de la Mancha son el viernes 14 de octubre en Villafranca de los Caballeros, el sábado en Alcazar de San Juan y el domingo en Campo de Criptana, todos los días a las 6 de la tarde. La siempre activa Asociación de Empresarios ha puesto en marcha una nueva forma de promover la hostelería. Se trata de promover la cocina tradicional. Este año habrá tres días de fiesta de la vendimia. El sector estelero de la Asociación de Empresarios ASECEM de Alcazar de San Juan presentaba una nueva iniciativa que tendrá lugar el próximo fin de semana, entre los días 14, 15 y 16 de octubre. Se trata de la primera jornada gastronómica de Vendimia, una iniciativa muy bien acogida por el Ayuntamiento alcazareño como una forma novedosa de recuperar nuestras tradiciones. Desde luego, desde el Ayuntamiento, nuestro más sincero agradecimiento por una vez más empezar cosas que no se habían hecho, pero que a la vez de ser novedosas, también rescatan tradiciones nuestras, ese patrimonio inmaterial que desde el momento cero, este equipo de gobierno estamos intentando poner en valor. Yo creo que estas jornadas es un guiño a nuestra tradición, a nuestra identidad agrícola y, bueno, a nuestra identidad todavía como pueblo. El sector hostelero de ASECEM tiene como objetivo con esta primera fiesta de la Vendimia rendir tributo a todos aquellos que de alguna manera, como todos sabemos y como tú muy bien has dicho, tienen mucha vinculación con la vid, porque qué casa no tiene campo en Alcazar de San Juan o al menos quién no ha ido a vendimiar alguna vez. Entonces, se nos ocurrió que de manera voluntaria los establecimientos que quisiesen colaborar con esta iniciativa, que preparasen un plato que estuviese inspirado. Evidentemente, hay muchos platos en muchos restaurantes de Alcazar de San Juan que ya tienen mucho que ver, porque aquí no sé cómo unas buenas gachas o unos buenos dolores y clorantos en cualquiera de los que todos casi sabéis. Pero sí que es cierto que queremos dar un poquito más de valor añadido y preparar unos platos un poco más especiales y acompañarlos con un buen vino tinto blanco. Serán 14 establecimientos hosteleros de la ciudad los que participen en esta primera jornada de la fiesta de la Vendimia, presentando un plato típico de esta época tan representativa de nuestra localidad, acompañada de una copa de vino al precio de 7,90 euros. Migas, duelos y quebrantos o gachas están entre los platos más típicos de esta fiesta, que pone fin al verano, la Vendimia, aunque la elección de los platos por parte de cada establecimiento es libre. Todos los que se comen, o al menos durante la época de la Vendimia, se consumen, por ejemplo, gachas, dolores y quebrantos. Yo me gustaría hacer algo un poco especial, todavía no lo he decidido, palabra de honor, pero siempre inspirados en todo lo que es la gastronomía típica de esas fechas. En esta misma comparecencia, la concejala de Comercio, Rosa Idalia Cruz, aprovechó para hacer un balance de la pasada primera edición de la fiesta de la cerveza, todo un éxito de convocatoria que congregó a cerca de 4.000 personas y en la que también colaboraba la Asociación de Empresarios ASECEM. Creo que todo el pueblo se volcó, vino gente de la comarca, hubo también una visita de unos clubes de vespas y de motos. La gente, yo creo que desde esa tranquilidad, pudo estar durante todo el día prácticamente hablando, departiendo, disfrutando y sobre todo conociendo un producto que se hace aquí, porque dos de las cerveceras son de aquí, y bueno, pues está paulatinamente cogiendo más fuerza como sector y creo que la ciudad se lo debía. Quisimos hacer también, acompañar a estos cerveceros y en esta primera fiesta de la cerveza, o bueno, mejor dicho, jornadas de la cerveza, o como al final se llamó, que fue Cervia Alcázar, pero como muestra Cerveza Alcázar, pero como muestra la cerveza, pues quisimos estar presentes de esta manera. Tras la fiesta de la Vendimia, el próximo fin de semana, el sector hostelero de ASECEM prepara otros dos importantes eventos para este otoño, uno nuevo, la fiesta de la caza, y otro ya consolidado, como es el guiso de las bodas de Camacho, que este año cuenta con importantes novedades. El miércoles ha sido la fiesta de la Virgen del Pilar, la patrona de la Guardia Civil, que celebró este día con una función junto al acuartelamiento. Como cada año, el 12 de octubre, la Guardia Civil conmemora la festividad de su patrona, la Virgen del Pilar, con una serie de actos que comenzaban con una misa en la Iglesia de San Juan y que este año han contado con algunas novedades. Hasta nuestra ciudad se trasladaban los agentes de la compañía alcazareña que tiene competencias en los municipios de Puerto Lápice, Herencia, Criptana, Pedro Muñoz, Socuellamos, Argamasilla de Alba, Tomelloso y Alcazar de San Juan. En este acto, el capitán de la compañía hacía un balance de las actuaciones del cuerpo a lo largo del último año. En el último año, los delitos han bajado en torno a un 25%, una cantidad importante, y en el campo han bajado muchísimo más. También hemos aumentado el esclarecimiento del delito. La verdad que estoy muy contento con la labor que están prestando los guardias que fueron mi compañía. Villanueva señalaba que la compañía de la Guardia Civil de Alcazar de San Juan solo tiene competencias en tráfico, intervención de armas y temas medioambientales. A sí mismo, destacaba la estrecha colaboración que existe entre todos los cuerpos y las fuerzas de seguridad. También tengo que agradecer a todos los ayuntamientos por su implicación en la seguridad y las ayudas que nos prestan a través de sus policías locales y restartar la magnífica colaboración que tenemos con la Policía Nacional de Alcazar. La misa finalizaba con una ofrenda floral en homenaje a los caídos del cuerpo y el canto del himno de la Guardia Civil. Posteriormente, los agentes y sus familiares junto con algunas autoridades como la alcaldesa de la ciudad, Rosa Melchor y la concejala de seguridad, Amparo Bremart presentes también en el acto religioso se trasladarían a los salones Mabel de Alcazar de San Juan para compartir una comida en este Día de la Hispanidad. Y entrando ya en el apartado de deportes hablamos de un nuevo equipo que debuta este sábado en Alcazar de San Juan se trata de los juveniles del conjunto Alcazar de San Juan Fútbol Sala que aunque su liga comenzaba la semana pasada ellos juegan por primera vez en esta categoría el sábado a las 4. El Alcazar de San Juan Fútbol Sala se ha hecho ya un nombre en el mapa de este deporte con su ascenso a la tercera división nacional pero este club no solo vive de un primer equipo que triunfa también trabaja en crear una cantera que asegure en el tiempo los éxitos para la ciudad Estos son los juveniles del Alcazar Fútbol Sala 13 chicos que llegan a sus entrenamientos y a los partidos cada día cargados de ilusión y trabajando duro para llegar a lo más alto. Esto ya es otra cosa y ellos lo saben y ellos están muy motivados porque saben que esto ya no es ellos han acabado un ciclo y esto es empezar otro ciclo empieza un ciclo con una motivación de ver también la posibilidad del día de mañana pues a lo mejor quien sabe poder jugar en el tercera o quizá quien sabe si alguien los puede ver porque ya pueden optar a que los vean en las selecciones de Castilla-La Mancha que presenta o incluso que algún equipo en un amistoso o lo que sea de otro nivel pues pueda llevarse un jugador de los nuestros ya que aquí no tenemos escuela de fútbol sala como tal. A estos jugadores no les resulta extraño el éxito proceden de la categoría cadete donde la temporada pasara fueron campeones. Es el equipo filial del Alcazar Fútbol Sala de tercera división jugadores nuevos en esta categoría con la que se han dado un importante salto de nivel pero quieren demostrar a su afición que han alcanzado una madurez suficiente como para afrontar este nuevo reto. Pues afrontamos una temporada con mucha ilusión porque tenemos muchas ganas más el año pasado hicimos un buen grupo y conseguimos ganar los provinciales que eso lleva gran sacrificio y bueno yo creo que esto es lo que nos toca ahora que nosotros aspiramos a más y queremos, tenemos ganas de que esto sigue que nos gusta este deporte y bueno vamos a afrontar una temporada de federado y bueno con toda la ilusión del mundo. Se puede decir que el club ha decidido hacer una importante apuesta por un gran proyecto con dos equipos por categoría uno federado a alto nivel y una provincial de modo que esta temporada jugarán con un equipo infantil uno cadete y otro femenino en competición federada de Castilla-La Mancha además de otro equipo en la competición escolar provincial de la Diputación también cuentan con dos equipos juveniles uno jugará en la liga local y el otro federado este que vemos entrenar a las órdenes de Armando Maroto y Antonio Rueda filial del tercera que compite en el grupo 2 de la liga juvenil de Castilla-La Mancha ellos son un equipo campeón y ellos tienen mucha ilusión por esta competición evidentemente es una competición nueva es una competición diferente tanto infantil como cadete se enfrentan a nivel provincial empieza siempre el grupo de Alcázar si ganan pues se han enfrentado a equipos de la provincia y bueno y quedaron campeones pero claro esto ya es otra cosa esto ya son tres grupos lo que tiene Castilla-La Mancha y evidentemente van a salir equipos muy fuertes yo creo que el fútbol sala es un deporte muy bonito en el que está luchando por ganar al fútbol porque no se ve tanto pero yo creo que es un deporte que a nosotros no tenemos mucho un grupo numeroso pero sí que bueno la edad nuestra hemos sido un grupo que hemos elegido el fútbol sala y bueno estamos aquí la liga juvenil empezó el pasado fin de semana pero el conjunto alcazareño aún no ha debutado jugarán por primera vez este sábado será a partir de las 4 de la tarde en el pabellón Antonio Díaz Miguel contra el Manzanares una prueba de fuego para estrenar la categoría para la que sin duda necesitarán del aliento de la afición de Alcázar pues con esta referencia deportiva les dejamos ya hasta mañana nos vamos ahora con la información del tiempo que sigue otoñal adiós Música Música